Quizás recuerden a un personaje, yo me acuerdo cuando era chico, allá por los años 80 Hubo un personaje de ficción de la televisión que de alguna manera reunía o resumía estas características que estamos contando Este personaje, ¿se imaginan quién es? ¿Se acuerdan que agarraba un alfiler y un corcho y con eso construía una antena de microondas? Bueno, una cosa así Bueno, ese personaje era MacGyver, no sé si se acuerdan, un tipo de un personaje que era Angus MacGyver que trabajaba para una agencia que resolvía problemas y resolvía los problemas de una manera muy ingeniosa Para los que no llegaron a conocer a MacGyver, si algunos son muy chicos y no llegaron a conocer a MacGyver les recomiendo, creo que están las temporadas remasterizadas para que vean algo que queda realmente muy ingenioso y de alguna forma marcó esta generación en cuanto a que se le llamaba a la gente que podía resolver problemas así se decía, sos MacGyver le decían y la verdad que recuerdo esto como algo muy parecido a la mentalidad de lo que les estoy contando Esto significa que no siempre tenemos que hacer las cosas de la manera en la que se supone que tendríamos que hacerlas o tenemos que usar las cosas de la forma en que se supone que tendríamos que usarlas porque las cosas también tienen algunos usos alternativos por ejemplo, esto de que se esté moviendo una mesa y uno le pone abajo una tablita de madera o un pedazo de cartón para que la mesa se deje de mover el cartón o la tablita no fueron creados para poner abajo de la pata de la mesa pero a uno se le ocurre que porque tiene una cierta altura y una cierta dureza se puede colocar ahí y puede resolver un problema y hay muchas formas de resolver un problema porque muchas cosas sirven para cosas que nosotros no las estamos usando para eso estamos usándolas para otra cosa que también sirve por ejemplo, no sé, tenemos una caja de zapatos, de la zapatería que compramos y esa caja pasa de almacenar zapatos a ser depósito de cables por ejemplo, algo que guardamos, bien o cualquier otro elemento que utilicemos y esta mentalidad de tratar de que las cosas terminen sirviendo para algo sea para lo que sea y aprovechar las cosas y entender como los usos alternativos o qué es lo que se puede hacer con eso mismo es un poco lo que les quiero transmitir entonces imagínense por ejemplo, que ustedes tienen ganas de jugar al pool pero están en el medio de África y la verdad que no tienen una mesa de pool y aparte una mesa de pool sale de algunos miles de dólares entonces, a esta gente por ejemplo se le ocurrió que podían jugar al pool armándose una mesa con lo que tenían a mano por ejemplo y bueno, la verdad que no les salió algo muy profesional pero por lo menos se pudieron dar el gusto de jugar al pool o imagínense también para qué usarían por ejemplo una cafetera uno piensa, bueno, ilógico me pongo café, hago café, me tomo el café chau a mí particularmente me encanta el café así que el tema de la cafetera uno piensa que claro, la tengo en la cocina bueno, pero algunas personas dijeron pero si usamos la cafetera para hacer fideos por ejemplo entonces en vez de poner agua con café ponemos agua sola le ponemos fideos, un poco de sal y lo dejamos calentar porque la forma de calentar la cafetera también es equivalente a lo que va a calentar el café quizás podemos recalentar los fideos directamente o ese mismo café que está ahí podemos ponerlo en vez de en un vaso caliente podemos ponerlo en una cubetera luego pone esa cubetera en el freezer y podemos hacer nuestro iced coffee o nuestro iced tea si en el caso de que fuera té y podemos hacernos un vaso de té frío para desayunar a la mañana en verano imagínense que estos usos de la cafetera uno pensaría bueno, obvio, uno pone el café y se hace, chau y claro, cosas así son las que se me ocurre que se pueden pensar para romper un poco los paradigmas para abrir un poco la cabeza cuando uno dice bueno, vamos a resolver los problemas de cierta manera y uno tiene como ciertas restricciones mentales en cuanto a las condiciones de resolución del problema entonces esto nos va dando como ciertas ideas que si bien parecen un chiste porque esto te ha puesto todo un poco un poco en broma un poco en serio nos hacen abrir un poco la mente y empezar a pensar como fuera de la caja ¿no? como se le dice por ejemplo imagínense que ustedes tienen que sostener un clavo para clavar un martillo, un clavo y tienen que clavar un clavo en algún lado y uno dice bueno, tengo que sostenerlo entonces uno se imagina que se va a lastimar los dedos que se va a golpear cuando el primer martilloso vieron que es complicado porque el primero es el que va a dejar un poco sostenido el clavo entonces a alguien se le ocurrió pero por qué no agarramos no sé un broche por ejemplo y con ese broche sostiremos el clavo o por ejemplo con un peine un peine también podría hacer para sostener un clavo de hecho en realidad ni siquiera tendría que usar imagínense que tienen un martillo bueno, obviamente usaría un martillo porque se supone que el martillo es para martillar pero imagínense también que en una situación determinada podríamos no tener un martillo podríamos tener una pinza o una tenaza entonces un hacker se preguntaría ¿podría usar la pinza o el destornillador para clavar un clavo? bueno, si es lo único que tengo debería encontrar una forma de usarlo y tratar de usar no sé usar el mango de la pinza o de la tenaza para agarrar de ahí y clavar como con la cabeza de la herramienta como hacer golpear despacito para ir clavando el clavo ¿se imagina estas situaciones donde en realidad tenemos que resolver cosas de una manera alternativa? bueno esta es la forma de pensar que les quiero transmitir imagínense que tienen problemas con los cables la verdad que a mí los cables es algo que me pone muy nervioso por eso agradezco mucho la tecnología wifi pero todo lo que es alimentación eléctrica todavía no se puede independizar de los cables porque obviamente transmiten por ahí la electricidad y a algunas personas se les ocurrieron ideas muy ingeniosas como por ejemplo esto de que cuando nos volvemos locos por el tema de los auriculares bueno con un ganchito para el pelo o cuando se sale un alargue que se puede hacer un nudito ahí o para llevar cosas cotidianas que uno lleva cablecitos cosas de la notebook o se lleva también auriculares y cable USB para cargar el celular y todo bueno guardarlo dentro de un case de anteojos por ejemplo o si uno está organizando cables en una caja aprovechar los rollos de papel de cocina o de papel higiénico para meter los cables bueno son usos alternativos que pueden ayudar a resolver ciertos problemas también incluso en otros ámbitos como en la cocina donde apoyo la cuchara bueno la cuchara podemos encontrar bueno quizás la parte más obvia esta que se le ocurrió a cualquier persona que está en la cocina por más de media hora pero esta es un poco más ingeniosa la segunda la que está la cuchara enganchada así e incluso le permite chorrear enganchada en la manija ¿no? piensen por ejemplo en la complicación de llevar bolsas del supermercado ¿no? que pesa y empieza a lastimar los dedos bueno hay dos personas que pensaron acá una es en enganchar algo enroscadito algo tubular como cilíndrico ponerlo enganchar todo ahí y levantar eso con lo cual uno tiene como un asidero cómodo para enganchar las bolsas entonces no le lastima la mano o esta otra cosa se utiliza para escalar esto es un gancho que se llama mosquetón que se utiliza para escalar para escalar roca para escalar paredes y también se utiliza en algunas cosas para enganchar directamente a alguien también se le ocurrió enganchar un montón de bolsas ahí y mejorar la eficiencia del peso que puede llevar si seguimos hablando del tema de herramientas como hablamos por ejemplo antes del martillo por ejemplo con el caso de una perforadora un taladro algo por el estilo claro no podría decir bueno para qué decir para hacer un agujero una pared pero a alguien se le ocurrió aprovechar y ponerlo el coso este para limpiar el baño y lo pone adentro lo hace girar y bueno podría limpiar con una mayor eficiencia obviamente algo que por ahí es difícil o a alguno se le ocurrió poniendo en una posición un poco más así horizontal como estaba pero haciéndolo girar despacito y podemos cocinar en este caso bueno yo no me voy a adherir a esa porque soy vegetariano yo no lo haría pero de todas maneras no deja de ser una buena idea así como hacer un pollo arrostizado o algo por el estilo o alguien que dijo para si ponemos una tijera y lo usamos como batidor del mousse y también en vez de hacerlo girar a lo loco estas cosas también giran despacio tienen posiciones para girar despacio para hacer más fuerza que velocidad entonces también es una cosa que uno diría pero es una perforadora bueno les tiro una más y con esto más o menos cierra la idea de las cosas pensadas originalmente por una cosa y utilizadas para otra piensen en el uso de alternativos de las cosas como dijimos como se acuerdan las cajas de los cassettes que bueno lógicamente ya no las utilizamos más pero bueno algunos pueden servir como para no sé para algo para sostener el celular o las cajas de estas de las famosas cajas de pringles para guardar fideos o las famosas cajas de cd's y dvd's donde se pueden guardar comida comida como para llevar ahí un sándwich una hamburguesa cosas para para llevar a trabajar y eso es un poco la idea de lo que de nuevo lo que les quiero transmitir sobre cuál es la idea o la forma de pensar la mentalidad de esta gente ¿no?